Hola mi gente bonita de un huerto ganadero, estamos aquí otra vez en otro día y pues vengo a darle de comer a estas preciosuras Bueno, este video se va a tratar de cómo, en mi experiencia, les voy a compartir cómo es que puede uno tener una vaca bien alimentada y en buenas condiciones se podría decir Por ejemplo, vean, aquí esta vaca está en ese terreno que ha de ser como un cuartito de hectárea más o menos como un cuamil, lo nombramos aquí en Jalisco Pues pueden ver que esta vaca está en buenas condiciones y la cría, vean, vean la cría O sea, la cría está chulada de animalito Y es porque, como pueden ver, y esto es totalmente cierto Bienvenido a un huerto ganadero, lo mejor de dos mundos Hay diferentes tipos de ganado Y diferentes tipos de, este, como ambiente En donde cada animal se puede desarrollar dependiendo Pues a las circunstancias de, del clima De, no sé, pastos, alimento Y aquí, como este animalito es un cimental cruzado con charol Y como pueden ver esos, o si ya han escuchado a esos animales Tienen una capacidad buena para hacer carne Y el cimental tiene un doble propósito que es carne y leche Entonces, este animalito, lo único que come al día, al día, es esto Vean, esta es una revoltura de rastrojo con maíz Tiene sus minerales O sea, hacemos una revoltura de como de 250 kilos Y esto es lo que ella come Pero la clave aquí, no es solamente eso La clave aquí es que está en un lugar donde hay pastos O sea, que mientras que ella come Se alimenta de eso Todo el día anda pastoreando Y pueden ver que el pasto no está tan grande Incluso, la cría También puede alimentarse de la comida que estamos dándole ¿Por qué? Porque está chiquito todavía Y no come, pues, el 100% Más que, pues, lo puro que alcance a tragar Y, pues, la leche que se le está dando Entonces, primer clave Tener un espacio donde ella pueda estar libre Y pueda comer pasto a libre acceso Tenga una porción alimentaria Siempre, todos los días, igual Como pueden ver eso Tenga su agua, 100% Este... A libre acceso O sea, que no le falte en ningún momento el agua Y, pues, que no tenga parásitos Ni, este... Ni garrapatas Porque eso les causa enfermedad Les causa enfermedades Y les causa una ingesta baja de alimentación Y así Pues, pueden ver que la vaca no está Pues, muy, muy gorda Esta de pesar unos 400 a 500 kilos Pero está en muy buen estado Y está en muy buena calidad O sea, tiene una... Lo más que puede hacer Un, pues, creador como yo Es tener las mejores condiciones, ¿no? En lo que uno tenga, claro ¿Por qué? Porque, miren Pues la ganadería A lo mejor mucha gente, pues, la menosprecia Pero cuando uno tiene sus animalitos Bien criados Los trata bien Este... Incluso, pues Yo tampoco no estoy de acuerdo Como en... En esos temas de una explotación máxima ¿Por qué? Porque los animales no viven en buen estado Por más que quieran Pues es una explotación, ¿no? La palabra lo dice Como cuando las personas tienen así que mucho Así como... Cientos y miles de ganado Pero cuando uno tiene Unas vaquitas Y las puede tener En muy buenas condiciones Pues eso es lo ideal, ¿no? Y bueno, eso sería otro tema Pero... Aquí estamos en... En esta situación De cómo es que puedas tener tu vaca En unas mejores condiciones Asegurarte que... Que por lo menos A simple vista Se vea la vaca Bien O sea... Que coma bien Que tenga mucha hambre Que tenga una masa corporal O sea, que se le noten Pues... Este... Los músculos, ¿verdad? Que no se le vaya a notar Eh... Más costillas O que estén muy, muy delgadas Aunque Yo les voy a decir la verdad Cuando uno tiene ganado El objetivo No es tenerlas 100% gordísimas Porque también Este... Pues puede afectar En muchas cosas Puede afectar En que no se carguen O sea, que no tengan una... Ah... Como... Que su tiempo de celo No sea como el adecuado Porque hay vacas que Dependiendo de la clase También hay vacas Que no se ponen en celo Por culpa de que están muy gordas Y eso es verdad Porque ya lo he vivido Y cuando están muy, muy delgadas También no... No es... Obviamente recomendable Ni para el himelito Ni para... Pues la situación económica Del... De la... Entonces asegurarte primero Uno Que tener en buen estado tu animal Dos Que no tenga parásitos O sea, desparasitarlo Dale vitaminas Que esté consumiendo minerales Porque las vacas necesitan mucho mineral Tres Que esté en un ambiente libre Este... Y cuatro Pues que tenga una buena ingesta de alimentación Que tenga... Que pueda ya... Poder... Como absorberlos Pues por eso es la ayuda de los minerales Y... Pues así O sea, que esté libre ¿Por qué? Porque... Bueno, cuando uno tiene becerros de engorda Que se dedica uno a engordar Si los tiene que tener uno En un ambiente pequeño Pero igual también puedes Puede ser más óptimo Como tener un espacio como este Que estén libres Que estén libres Y ellos puedan también Estar comiendo Porque los becerros Las vacas Cualquier animal Caballos Este... Borregos Ellos comen todo el día O sea, ellos pueden comer todo el día Entonces sí Por ejemplo, si esta vaca yo la tuviera Nada más comiendo Eso que está comiendo allí Mi vaca estuviera Flaquísima Estuviera flaquísima No le estuviera dando Las mejores Este... Alimentación Entonces Como aquí está libre Y puede andar Este... Nosotros les decimos Como... Como... Moleando Moliendo Este... El zacate Y así Cuando... Esta vaca Cuando está aquí Nada más Un pedacito De todo este terreno Al día Se puede consumir Y todos los días Está creciendo Y creciendo Y creciendo Y nada más va comiendo Como lo puro que se va encontrando Y lo demás va creciendo Entonces Y vean pues Está feliz aquí Este chiquillo El... El canelo Y pues tiene algo En la trompa Pero yo creo que ha de ser Como... Como la parte Ahí donde se ve Así como un raspón Yo creo que ha de ser Porque ha de ser vago Y se ha de meter Como en más En las cositas estas de aquí Pero bueno Bueno, espero que Se encuentren muy bien Y muchas gracias Por darle like a este video Y nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!